Cada año, 100.000 visitantes llegan a la isla Colón Bucas del Toro desde Panamá y otros países. Todos los días, camiones llegan en el ferry para distribuir alimentos, bebidas y demás a la isla. Los visitantes consumen aproximadamente de 5 a 8 bebidas diariamente, ya sea agua embotellada, soda, cervezas, entre otros. La estadía de un turista en la isla va a un promedio de 4 a 6 días, generando por encima de 2 millones de botellas vacías anualmente. Cuando el visitante se marcha de la isla, nunca lleva las botellas vacías consigo, ellas quedan atrás. Y luego, ¿qué sucede con estas botellas? Alguien debe asegurarse que las botellas vacías sean recolectadas y eliminadas. Enviar las botellas vacías sin comprimir para reciclaje desde la isla hacia tierra firme es muy costoso. Bucas Recycling es un programa creado para evitar que los materiales plásticos sean enterrados en la isla. Nuestro objetivo es encontrar los medios para financiar equipos para transformar las botellas y facilitar su transporte. Necesitamos tu ayuda para seguir adelante. Ayúdenos para así poder hacernos cargo de sus botellas al salir de la isla y ser parte de algo grande para abocar del toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!